Hoy andaba deprimido y que creen, me fui a gastar los 5 dólares que tenía ahorrados Así como oye, me fui a gastar los 5 dólares que tenía ahorrados Chequen todo lo que me compre Tenía más de 5 años que no me compraba zapatos Porque cuando compro zapatos, compro un chingo y ya no vuelvo a comprar hasta que se acaben Chequen, vamos a enseñarles Y yo compro baratitos, yo compro baratitos de estos Miren estos, estos me gustaron, también perrones También mamarrones, chequen Estos me gustaron porque están bien suavecitos, bien cómodos para Para correr o hacer ejercicio Miren Mamarrones, mamarrones Estos Ok, estos megritos Chequen Estos otros también Miren, estos son medios verdes Verdes oscuros con estos grises Suela blanca, tan chidos también Miren, perrochones Bien, vamos con estos También de estos, miren estos son grises Entonces, estos si son los más suavecitos que compre Estos para, para correr También bien suavecitos estos También, estos si me gustaron Están también bonitos Ok Y Estos otros, miren Estos blancos Están, estos están De todos los blancos son los que me gustaron más Por el, como están Este, tan suavecitos de aquí Tan chidos, miren Así que hoy Paso, salí de hacer ejercicio Y andaba medio Caidón Y dije, bueno pues Me voy a gastar mis 5 pesos Que tenía ahorrado Ahí estamos Saludos Que tengan un excelente día Venciones